vamos lipe por el que por el beso de la casey así como le diste a la mayel y no me rete si no lo pasas le va a dar a hilo el si no lo pasas le va a dar a hilo el beso y calladita a dónde está la unión no se conoce no importa no importa quítate la mejor de un solo pues vaya quítate la y queda con bóxer vaya dale pues dale pues yo también te quiero ver lipe mira a ver quítate la norma quítate la calzoneta porque le pesa mucho dale con bóxer nomás solo con bóxer no pasa nada papá aunque esté roto solo con bóxer vaya así vaya hoy sí papá ya pesas menos piropelo puede piropelo no que rico miren tiene piernas de atleta lipe va miren normal ahora quite la camisa porque le veo los músculos dale papá dale dale para que te vean los músculos y vaya pues así está bien dale de ahora no ha roto vaya lipe 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 vamos lipe y dale ya mucho tiempo ¡Dale ya! ¿Tu motivación? ¿Qué? ¡Eso, Lipe! ¡Vamos, Lipe! ¡Vamos, Lipe! ¡Vamos, Lipe! ¡Ahorita quisiera estar de qué lado mejor! ¡Vamos, Lipe! ¡Esta es la frecuita para donde va él! ¡Tío! ¡Ajoy está el pelo! ¡Dice que él esperaba que no hay que dar al final! ¿Imaginaste si es así dormidita? ¡Ja! ¡Imaginé ya despierta! ¡Está dormido, Lipe! ¡Monto! ¡Está dormido, Lipe! ¡Este, Lipe, por aquí! ¡Está dormido, Lipe! ¿Va que está dormida, Lipe? ¿Cómo va a creer que va a estar ahorita vivita si está enfocada en pasar? ¡Aquí es la trinocho! ¡No te desconcentres, Lipe! ¡Que no te desconcentren las bichas! ¡Dale ya casi! ¡Eso, Lipe! ¡Eso, Lipe, eso! ¡Hasta no vas a despertársela! ¡Me están dando, Lipe! ¡Dale, Lipe, no te desconcentres! ¡Dale, Lipe! ¡Dale, Lipe, podés, dale! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale, 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 podés! ¡Así de grande cambié posición para ver bien! ¡Así de grande veo que el futuro! ¡Dale, cabal! ¡Y yo pensé que el zarzada le iba a venir a hacer y nada, ni llegó! ¡Cabal! ¡Si lo practica los patas! ¿Cuándo los está... ¡Tortuguita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vá, démosle! ¡Dónde está la urta! ¡Dónde está la urta! ¡Dónde está la urta! ¡Dónde está usted! ¡Tortuguita! 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 ¡Yo te estoy esperando! ¡Apúrese! ¡Tortuguita! ¡Hay que llevar a las tortuguitas que te están esperando! ¡Vamos, tortuguita! ¡Dónde está la urta! ¡Dónde está la urta! ¡Dónde está la urta! ¡Yo le digo! ¡Aquí está la urta! ¡Eso, tortuguita! ¡Eso, tortuguita! ¡Dele! ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Aunque sea deslizándose! ¡Pase la primera vez! ¡Dele! ¡Dele! ¡Que ya no salva el agua! ¡Dele! ¡Que ya no salva el agua! ¡Eso! 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 ¡Capricho! ¡Capricho! ¡Eso! ¡A la mitad! ¡Sí, ahora sí! ¡Sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya te debo dos cosas que hay! ¡Avenzó dos manadas hoy! ¡Ya va! ¡Ya va progresando, Juan! ¡Vamos! ¡Ya lo debo dos cosas a la que hay sin nombre! ¡Pey! 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 ¡Dónde está la delicia! ¡Dónde está la delicia! ¡Dónde está la delicia! ¡Chula! ¡Y el milagro que no te está acabando el pey! ¡Dónde está la delicia! 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 a ver cómo va a comparar 19 años con 30 y 40 a andrea andrea es desconocida por completo dice julio que si pasas te da un beso eso es la técnica eso es despacio que no te vaya el pelo solo mano pie ahora sí lo pasas mano pie mano primero mano primero mano primero y después ahora sí mano 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 primero y después el pie eso mano 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 pie mano pie ahora sí pasaste Mano, pie Mano, mano Ahora la mano Eso, eso, pie Mano, mano Mano, mano, hoy sí pasaste Mano, mano Mano ¿A dónde está Sonsonate? ¿A dónde está Sonsonate? ¿A dónde está Sonsonate? Ahí está Sonsonate Eso, eso, la otra mano, la mano Agarra la cabeza, agarra la cabeza, Julio Agarra la cabeza La mano, la mano Eso Bien, ¿a dónde está Sonsonate? Aquí está Sonsonate Aquí está Sonsonate ¿A dónde está Sonsonate? ¿A dónde está la unión? ¿A dónde está la unión? Hasta meando está del miedo ¿A dónde está la unión? ¿A dónde está la unión? ¿A dónde está la unión? Ah, sí, sí, sí Toquela Julio, toquela Julio Toquela Julio, toquela 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 Manos Eso es fuerte Corta, yo confío en vos A decirle que aportáramos Pero ya no Pues sí, pero es que mirá Venías bien, a la mitad empezabas a cruzar el pie Empezabas a cruzar el pie y ahí perdés velocidad y todo Cuando quitas los pies así Y sabes que se me ayudan mis grandes Y la Camila No, ya pasó, pero ahí viene ella Ah, sí, porque desde allí lo hizo ella Dale Carmen ¿A dónde está la delicia? 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 ¡A mala Camila! ¿A dónde está la delicia? 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 ¡Vamos Camila! ¡Dale Camila! ¡Si se puede Camila! ¡Vamos Prima! Prima el sapo, 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 Prima el sapo ¡Ay no, no! ¡Dale! ¡Ay no! ¿A dónde está la delicia? ¿A dónde está la delicia? ¡Pinocho! 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 ¡Felipe! 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 Dicen que con cada mentira, que dice Felipe, le levanta más ¡Dale Lipe! ¡Te están burlando de vos! ¡Dale Lipe! ¡Lipe! ¡Lipe! ¡Silencio! 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 ¡Que la de la unión quiere llorar! que llores que llores que llores cree que dice que le pregunto porque digo que le estaba conectando el tubo pues si no la conocemos entonces sería a dónde está la cara